Desde San Francisco de Macorís, ahora paso por mi compañero Miguel Arroyo en España. Gracias Montilla, buenas noches. En el municipio de Moca, hombre protesta frente al Palacio de Justicia lanzándose a la vía pública por su cuesta tardanza en la entrega de una certificación. ¡Y no lo tienes, no lo vas a morir! En otra información, la fiscal coordinadora de la unidad de violencia de género en esta demarcación afirmó que hasta el momento no se ha apresado ningún nacional haitiano vinculado a la supuesta violación de la madre y su hija en el municipio de San Víctor. Hamos reunido con el coronel de la plaza para dar con los responsables de este suceso. Hasta el momento es la información que manejo desde Spallati para el Grupo de Medios Telemicro. Ahora damos paso a nuestro compañero Joanel Zavala a San Cristóbal. Buenas noches. Gracias Miguel Ángel Arroyo, buenas noches.